¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida con un dato de la organización Letra S que calificó al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el más violento para la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. En el año 2019 se registraron 117 asesinatos, lo cual representa un incremento del 27% en relación con la cifra de 2018. Si desglosamos este dato, podríamos decir que cada tercer día del 2019 asesinaron a una persona en México por su orientación sexual o identidad de género. Imagínense. El domingo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia. Para quienes cuestionan la existencia de esta fecha, los 117 asesinatos deberían ser suficiente argumento, pero hay otra razón de carácter histórico que debemos de tener presente. Aquel 17 de mayo de 1990, escuchen esto por favor, la homosexualidad se eliminó de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Por increíble que parezca, a finales del siglo XX, con todos los adelantos tecnológicos de información, aún se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. incluso en los 70 países de los 193 países en la ONU, ¿de acuerdo? 70 de ellos se siguen aplicando, en 70 de ellos, sanciones contra los homosexuales en Sudán, en Arabia Saudita, en Irán, en Yemen, algunas regiones de Nigeria los matan. Se aplica la pena de muerte. Mientras, como dirían, as we are speaking. Are we as speaking. No, as we are. As we are. Speaking. Speaking. O sea, mientras estamos hablando, ya los están matando. Imagínate. Eso está tremendo. Pena de muerte, Emilio. Si tú fueras homosexual y estás en esos países, te aplican la pena de muerte. Ahorita. O sea, año 2020. Y de una forma brutal. En Afganistán, Brunei, Qatar. Bueno, la bronca del evento este que... del fútbol en Qatar. Pues no querían. Porque cómo iban a recibir homosexuales del mundo. Exacto. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Pakistán. Su legislación incluye la pena de muerte, a pesar de que aún no haya registro de ejecuciones. Por otro lado, en México no hay leyes contra la diversidad sexual. Tampoco se considera una enfermedad. Pero entre el año 2015 y el 2019 al menos 441 personas de la comunidad LGBTTT, porque ya aumentó en varios géneros más, fueron asesinadas. Antes de 1990, la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental, lo cual significaba que esta alteración de la conducta, como lo son los trastornos mentales, podía curarse con terapias y tratamientos. Un amigo mío, hago paréntesis de mi periodismo de vida y continúo, vaya, en el sentido de mi texto. Un amigo mío homosexual algún día quiso casarse como para taparle el ojo al macho. Y yo me acuerdo que lo cité a comer y le dije, oye, lo que tú tienes no es una gripe, no se quita, es una forma de vida. Tú no puedes taparle el ojo al macho diciendo que te vas a casar porque no hay una persona en el mundo que pueda cubrirte de algo que es natural. Así eres, no es gripe. Y donde ella se canse un día y te la cante, no te la vas a acabar. ¿Por qué piensa gente que la homosexualidad es gripe? Pues que se quita. No, y incluso hay todavía en la actualidad tratamientos en los cuales te dicen que te pueden quitar la homosexualidad. El psiquiatra alemán Richard von Kraft Ewing en 1886 incluyó en su libro Psicopatía sexualis a la homosexualidad como una perversión sexual de origen hereditario. Sigmund Freud dijo que la homosexualidad es el resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual en la que el varón se identifica con el sexo femenino y empieza a sentir atracción por los hombres muy masculinos. Freud dijo que las mamás de los homosexuales suelen ser frías y exigentes. Con esto, durante muchos años, las mamás se sintieron culpables por la homosexualidad de sus hijos. Antes del siglo XX, la homosexualidad se consideraba un pecado, pero al comenzar 1900 y considerarla una enfermedad, pues empezaron las famosas supuestas terapias de reconversión. Si yo les platico de esas terapias de reconversión, son un crimen. No puedes creer a lo que se sometía la gente. La primera aparece en la película, ¿se acuerdan de Naranja Mecánica? Que le daban descargas eléctricas para cambiar la conducta del presunto enfermo. Y la terapia psicoanalítica que se basa en buscar el conflicto que propicia la homosexualidad para buscar una solución. Entre 1940 y estás hablando 1970, se practicaba cirugía cerebral, destruyendo una parte del hipotálamo que controla el comportamiento sexual y afectivo para dejar al paciente sin deseo sexual. Se han utilizado hormonas, inyecciones, pastillas, religiones, pues, y no hay una evidencia científica que asegure que esto es real y que tiene que ser una enfermedad a curar. Tú que me escuchas, puedes estar de acuerdo o no con la homosexualidad, pero el respeto al derecho ajeno, alégale. A ti pueden no gustarte los homosexuales, pero no por eso los vas a matar. Todos tenemos el derecho de vivir y de convivir y de estar. No por eso vas a hacer crímenes de Estado. Si no te gusta el otro de enfrente, imagínate, entonces ahora vas y lo matas, ahora vas y le haces una lobotomía. No, usted, qué loca humanidad, qué falta de respeto al derecho del otro. Sí, sin duda. Y esto es lo que ha llevado justo a crímenes de odio, que también es otra parte que se tiene que analizar en ese sentido, porque no hay una legislación concreta que determine un crimen de odio. Tú escuchas las terapias de reconversión y yo no sé cómo no pueden verdaderamente moverte a decir, puede no gustarme lo que hace el otro, o puedo no estar de acuerdo con el otro, pero no lo voy a matar, ni tampoco si alguien no está de acuerdo conmigo, pues no tendría que venir a matarme. Es lo que yo rescato de don Beno Juárez, fíjate. Lo demás no, pero el respeto al derecho ajeno es la paz, de eso vamos a hablar. Bueno, no del respeto al derecho, no de Beno, sino de Benito. Más bien del tema de esta cuestión que se cumple en 30 años de lo que dictamina la OMS. ¡30 años! Imagínense, yo me acuerdo, yo ya trabajaba en medios de comunicación cuando di esa noticia. De a partir de hoy la Organización Mundial de la Salud considera que no es una enfermedad mental. De eso y más. Aquí quédense con nosotros hasta la una de la tarde, mucho que compartir en QTF. Vamos hoy para el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a la mañana, pie derecho.